oigan señores oiganme bien en estos días de aquí hasta el día 4 hasta el día 4 un día antes de las elecciones nosotros vamos a ver de todo y no sabemos si hasta el mismo día 5 nosotros vamos a ver de todo de un gobierno y de un tigueraje de un tigueraje que se ha amañado en el poder de una manera tan rastrera que es que se quiere quedar ahí además saben que han hecho tanta diablura y suciesa ahí que están como el problema del que se monta en un tigre amarran el tigre él se monta y después sueltan el tigre y no se puede bajar del tigre porque tiene miedo que el tigre se lo va a comer esta esta carápula de gente que está en el gobierno tiene ese miedo de bajarse del tigre porque piensa se lo va a comer porque saben que han hecho tanta porquería ahí que van a tener que responder ante la justicia es decir ustedes van a ver todo todo tipo de cosas de de aquí allá no solamente las reparticiones que ustedes han visto no ustedes van a ver que van a poner a circular todo tipo de rumores ustedes van a ver de todo ustedes van a ver ataques de tipo religioso aunque el penco fue a donde un brujo y de eso no hablan ellos pero ellos van a sacar de todo de aquí a al día 4 así hay que estar preparado para eso yo les quiero decir cuando ustedes ven que gonzalo castillo verdad el el candidato del pld el candidato de danilo dijo claramente dijo él dijo así claritamente él dijo yo estoy haciendo cosas que se exceden de mis funciones en obras públicas cuando era ministro yo puedo caer preso por eso él lo sabe pero lo que se ha hecho después cuando eso se contabilice cuando se explique aquí los vuelos humanitarios que se hicieron que ahora andan en las cuentas que no eran tan humanitarios nada que ahora anda el pld echando cuenta vuelos humanitarios tanto bueno pero eso se supone que eran vuelos humanitarios con aviones de gonzalo y que eso no estaban en la cuenta del pld pero ahora ocurre que no pero para recordarle que el propio gonzalo lo dijo ese hombre va a caer preso mírenlo mírenlo ahí para yo entregarle las faldas y yo alguna vez me he cedido hasta mi función haciendo cosas que por las cuales yo puedo dar puesta de preso yo puedo dar puesta de preso él lo dijo ahora después de eso yo yo alguien deberá explicar porque si ya el pld rindió un informe que es una cuestión de doble se puede decir de doble dirección porque ese informe del pld que dice que ellos gastaron 468 millones de pesos en la campaña de gonzalo gonzalo va a tener que explicar cómo de dónde entonces fue que se sacó todo ese dinero para todo lo que él hizo los aviones los viajes concavadas para China y todo eso que gonzalo dio todo todo lo que distribuyó a nivel nacional todos los camiones que bueno solamente rentar todos esos camiones el gas todo lo que se repartió aquí entonces de dónde fue porque 468 millones no dan para nada de eso que ustedes están viendo ahí entonces en algún momento va a tener que salir si esas cosas que ustedes están viendo ahí esas esos repartos de dónde salieron entonces por más que se quiera después decir que eso cabe dentro de los 468 millones eso no eso no va a poder ser explicado aquí hemos visto lo que nunca y por fin cumplió algo Danilo porque él dijo yo voy a hacer lo que nunca se ha hecho lo que nunca se ha hecho aquí todavía estaba pidiendo 26 mil millones más antes de ayer que creo que se lo dieron en el nuevo presupuesto para para gastarlo en estos días que quedan en promover al penco que no va para ninguna parte que no va para ninguna parte no importa han dicho de todo de las encuestadoras aquí toda la encuesta que no favorece a al penco es de gente que está vendida que no sirve para nada según ellos lo que pasa es que el 95% de las encuestas las que tienen algún nivel de seriedad entonces no sirven ninguna porque porque el penco ninguna gana no le vale la repartidera no vale todo no vale nada y van a poner a circular cosas sucias 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 se lo digo de todo pero pueden poner a circular lo que quieran y es que no van es que no van miren la el rechazo el rechazo que ha generado en el pueblo lo que esta gente ha hecho con la repartidera de la computadora ese tipo ese ministro de educación dios mío que oigan esto este señor sabía que las pruebas nacionales ellos no la iban a poder hacer oigan la puso para septiembre porque él se va a quedar ahí en las pruebas nacionales para septiembre cuando ya se supone que los estudiantes están en la universidad cuando el consejo de educación autorizó graduar a los muchachos pero esta gente oigan eso señores esta gente está probando un préstamo de 44 millones de euros de euros para ampliar la línea del metro la línea 1 del metro que le dijo leonel yo los reto le dijo leonel fernández a que digan cuáles son las empresas que ustedes están contratando para terminar la ampliación de la línea del metro porque porque si ellos se van en agosto cuál es la ganancia que tiene coger 44 millones de euros prestados ahora para ampliar la línea de metro bueno la ganancia es que ellos dejan contratadas las empresas que van a hacer esos trabajos y ustedes saben lo que eso significa porque son rastreros son rastreros es que no es que no tienen frenos es que no tienen límites y yo les digo esa indignación que generó que generó en la gente que este ministerio de educación y que este gobierno y que el señor Montalvo que es el que apadrina o dirige república digital se prestara para algo así porque bueno excepto que lo hayan hecho a espaldas de Montalvo eso es posible quizás no lo sabe pero él es el responsable de de ese programa de república digital ahora si lo hicieron a espaldas de él armar un software en una computadora para promover al penco en este tiempo pero el mismo el mismo Montalvo no puede ser tan tonto que bueno él no se pregunte por qué vamos a salir a repartir computadoras masivamente ahora cuando están de vacaciones los estudiantes y estamos en campaña política por eso que ustedes van a ver ahí es que se salieron a repartir las computadoras entonces lo que le digo se va a ver mucho más de aquí al día 4 porque el que es capaz de hacer eso que ustedes van a ver ahí que ya lo vieron pero porque lo vean de nuevo para que sepan la calaña de gente que es esta el que es capaz de hacer eso es capaz de cualquier cosa cualquier cosa literalmente miren eso buenas tardes señores miren esta es este es el equipo que recibió mi hija mi hija mayor del ministerio de educación me pareció un poquito raro que le entregaran justamente cuando empiezan las vacaciones pero al ver a una persona aunque subió un video diciendo como que estaban integrando algo que tenía que ver con el candidato del oficialismo verdad para no mencionar nombre de nadie y a mi me dio curiosidad y quise mirar entonces vamos a ver perfecto aquí estoy miren mirenlo ahí ahí está el el label verdad donde dan las informaciones su usuario y todo y entonces ahora voy a entrar aquí dice hay un icono que dice república digital vamos a ver república digital es el único link que da acceso directo a internet vamos aquí le damos a república dominicana y señores yo no lo podía creer ciertamente mira lo que dice gonzalo resuelve y su plan lo demuestra la propuesta de gonzalo y mire toda la información que tiene pero si usted dice acceder al sitio web te manda a un link y mirelo aquí lo que lo que te manda es el link está programada la computadora cuánta computadora habrá entregado ahora el ministerio de 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 educación señores miren dice descarga el gobierno el plan de gobierno de gonzalo que pondrá a volar a la república dominicana como que no es suficiente con lo que estamos volando mirelo ahí una portada del programa de gobierno de gonzalo en un equipo pero mire esto mire esto hay un como una especie de ranking de seguimiento aquí mire dice 16 10 16 días 10 horas y 28 días para las elecciones mirelo ahí y aquí dice 1039 movimientos 1039 movimientos mire dice miembro 1049 1.049 1.385 miembros según ellos yo no sé si al yo recibir este equipo ellos me están contando como miembro cosa que yo no dudo ustedes ven mírenlo ahí mírenlo ahí república digital señores miren la verdad la verdad que yo creo que es el exceso de la desesperación del gobierno porque si yo que no simpatizo por gonzalo pero si yo simpatizara por gonzalo yo hubiese sentido vergüenza ahora ahora siento vergüenza ajena que van a decir los organismos del estado digo porque son inoperantes los organismos del estado si los organismos del estado funcionaran esto esto estuviese siendo penalizado esto estuviese siendo penalizado porque yo hace rato que pagué esta porquería para que me envíen a mí a mi casa y utilicen a mi hija menor para venderme a mí una propaganda no se supone que ella es menor de edad y que no deberíamos venderle política y aquí no hay nada de educación aquí está diagramada la campaña política de gonzalo castillo así es que van a ganar miren eso señores yo de verdad que entiendo que es un exceso del gobierno utilizar los recursos los impuestos que yo pago que me lo decuentan cada quincena cada mes de impuestos sobre la renta para que ellos compren un equipo para promover a su candidato mirenlo ahí eso se llama abuso de poder y la evidencia de la desesperación del gobierno por hacer cualquier cosa para quedarse a la mala aparentemente en el gobierno pero óiganme lamentablemente se van